Esta semana Disney Plus arrancó con todo en el mundo del streaming con una serie que se ha convertido en la más pirateada del año ya que sólo este servicio está disponible para los Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos La tan esperada serie The Mandalorian creada por Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal acaparó la atención de miles de personas desde su primer trailer y se viralizó desde el instante de su estreno ya que pudimos ver una foto de Yoda Bebé llamando la atención de los seguidores de la saga por su aparición que se sabe que es protegido por The Mandalorian Esto desató la ternura de los miles de seguidores de Star Wars La historia transcurrirá después de la caída del imperio y antes del surgimiento de la primera horror Constará de 8 episodios que serán lanzados de manera semanal Favreau aumentó aún más el hype desde el set de rodaje de la segunda temporada donde prácticamente el rodaje ya ha comenzado Aún no tenemos la fecha exacta de lanzamiento de Disney Plus en México y el resto de Latinoamérica aunque se dice que el servicio estará habilitado para el 2020 Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, síguenos aquí en Gluck MX